¡Suscríbete! ¡Suscríbete! En nuestrogado está la Fundación Educacional que trabaja para construir hábitos de alimentación y de vida saludable en las escuelas. ¿Qué tipo de ejercicios hacen normalmente? Corremos, saltamos, en la escuela también lo mismo. ¿Algún consejo sano que les puedes dar a nuestros amigos de Disney Planet? Sí, mira, antes de la carrera hay que sesionar bien, hay que comer livianito, el almuerzo y hidratarse mucho durante todo el día. Los ganadores de la categoría general de 7 Km viajarán a Walt Disney World Resort para participar de Run Disney. Estamos acá con los ganadores de 7 kilómetros. ¿Qué les pareció la experiencia de Disney Magic Run? Bueno, para mí que soy mamá y que traje a mi hija por primera vez a una carrera, es fantástico porque se puede compartir la actividad. ¿Les podrían dar unos consejos para nuestros amigos en Disney Planet para que tengan una vida más saludable? Hacer actividades al aire libre, sobre todo para liberar muchas fuerzas, energías. Y lo que hagan, que lo hagan disfrutándolo. De esta manera finalizamos un día ideal para disfrutar en familia haciendo ejercicio al aire libre. Nos vemos en el próximo Disney Planet Park.